Llegaste Llegaste cuando nadie me quería Llegaste cuando tomé rellazaban Tú llegaste y a mi vida la transformaste Llegaste cuando nadie me quería Llegaste cuando tomé rellazaban Tú llegaste y a mi vida la transformaste Escúchame amigo, contigo estoy hablando Vengo a presentarte al que ha resucitado No solo vengo a hablarte de tu droga y tu pena Vengo a presentarte al que rompe la cadena Es que yo no entiendo por qué eres un esclavo Se hacen dos mil años que hoy murió por tus pecados Yo no vengo a herirte, no he venido a tirarte Vengo a presentarte al que solo quiere amarte Y no sé cómo lo tome, no sé qué me diría Vine a predicarte la palabra del Mesías Sé que es muy difícil caer y levantarse Entre tanta gente que solo piensa en acusarte Y no sé por qué juzgamos Si aquí todos fallamos Aprendamos a amar y olvidarnos del pasado No quieren aceptar que ella en ti está brillando Aquel lanzareno que murió por tu pecado Es que no puedo vivir si él no está en mi corazón Llegaste cuando nadie me quería Llegaste cuando tomé rellas a van tú Llegaste y a mi vida te atrapó el máster Llegaste cuando nadie me quería Llegaste cuando tomé rellas a van tú Llegaste y a mi vida te atrapó el máster Cuidémonos hermanos, el evangelio no relajo Mire bien lo que estás haciendo y no critique a los hermanos El diablo no le teme a moño, dure, falda, larga El teléfono es que le teme a los que vivan la palabra Con esto no es que vengo en contra de la santidad Y hay algunos puntos que no lo dejo pasar Que son algunos serios que de santidad predican Y se olvidan del hermano cuando más lo necesitan Me diste bien hermano y saquen bien tú Y que el evangelio no se trata solo de cargar una biblia Es bueno que prediquen pero que también la vivan Pa' que puedan encontrarse en el libro de la vida Díganme a las hermanas como el campo en la cadena Se pasan todo el día solo mirando novelas Perdónenme a las hermanas que son de la secreta Yo no vine a congraciarme, yo vine a traer candela Es que no puedo vivir si él no está en mi corazón Es que no puedo vivir si él no está en mi corazón Llegaste cuando nadie me quería Llegaste cuando tomé rellas avan tú llegaste Y a mi vida te atrapó el máster Llegaste cuando nadie me quería Llegaste cuando tomé rellas avan tú llegaste Y a mi vida te atrapó el máster Desde Contraataqueme, desde 3R Studio Chalaca en el V, produciendo Haciendo victoria Llegaste Porque el señor no mira lo de afuera Sino tu corazón No importa por el momento que tú estés pasando Él puede llegar a tu vida Y transformarla Como transformó la mía S.P.M. Serie 23 Es el profeta de las naciones Jesus Coming to me